Se declaró estado de emergencia en California debido a la peor ola de calor del año. Las altas temperaturas rompieron récords en varias partes del sur y zonas costeras del estado, la más extrema en Death Valley, el Valle de la Muerte, que registró 53 grados centígrados. La intensidad y duración se debe en parte a que esta es una ola de calor húmeda, haciéndola más peligrosa, explica Alexander Gershinov, meteorólogo investigador del Instituto de Oceanografía Scripps. La temperatura de la superficie de la Tierra no se puede bajar mucho durante la noche. Según Gershinov, esto afecta la habilidad de los humanos de regular su temperatura corporal. Cuando hay mucha humedad en la atmósfera, no podemos transpirar efectivamente para refrescarnos. Entre los más vulnerables durante esta ola de calor, las personas sin hogar. Voluntarios estuvieron distribuyendo agua y ayudando a personas con pocos recursos a escapar del calor. Para brindar alivio y refugio del calor agobiante, autoridades habilitaron más de 150 centros de enfriamiento en el área de Los Ángeles. Ventiladores y aire acondicionado ofrecieron un leve respiro para personas mayores y para quienes buscaron reducir el uso de energía en sus hogares. Mi factura de electricidad va a ser astronómica. El aire acondicionado, por ejemplo, se ha estado encendiendo durante la noche, algo muy inusual porque normalmente permanece apagado, pero con este calor sigue funcionando. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas aún más altas y que esta ola de calor se extenderá hasta el jueves. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.